Se ha formado la dinámica que se llama Unate Viciric desde el grupo Chantraes Punta Duña, que es un grupo en el que está formado por familiares de los alumnos del instituto, alumnos, alumnos antiguos, gente del barrio, porque han visto el centro en riesgo, porque de parte del equipo directivo han recibido varias amenazas de cerrar el centro, porque las matriculaciones este año han bajado bastante, porque los profesores interi no se quieren ir, y porque este año ha venido una nueva problemática que ha sido que nos han puesto en el centro 13 cámaras sin avisar a nadie, y por eso mismo hemos visto que el centro está en riesgo y que hemos querido enseñar que el problema no solo está en el centro, sino que todo el barrio le afecta, ya que es el único centro del modelo del barrio, y eso, entonces hemos juntado Bernate Chepare, que es el colegio del modelo de la disantrea, con el instituto para hacer que están juntos y que no sea el problema de Unate.